Jajajaja Aún no te duermas tengo este invento Games block con atención Solo tienes que inhalar Inhalalo, no hagas nada fuera de inhalar Dale Es puro THC Única en el beat Tú eres la única que haces que me sienta bien Cuando estoy molesto tú me quitas el estrés Ya ves que como tú no hay otra Me fumo un cigarrito rojo y mi cabeza explota La nota sube lentamente mami Cuando subo no quiero bajarme Ay, mira nada más como me pones de loco Te beso lento y tu cuerpo te toco Te rolo pa' que te prendan mis compas De polo a polo siempre te quito la ropa Aguanto el humo pa' que me llegue a la chompa Oiga cantinero a Chile pásenme otra copa Pa' acompañarte y no dejarte sola Quiero besarte al chile me enamora Que estamos solos y me acabo hasta la chora Mi jefa te conoce Estás conmigo las 24 horas Y todo el puto día estoy contigo Nunca me aburro pa' donde sea te sigo Me pones bien burro mi amigo está de testigo A que rico churro me trajo aquel individuo Los ojos chinos, los ojos chinos La pupila roja con la gorra con vino Y no me mido na' nunca me mido Te traje otras flores de estas que huelen a vino Los ojos chinos, los ojos chinos La pupila roja con la gorra con vino Y no me mido na' nunca me mido Te traje otras flores de estas que huelen a vino En el camino voy, te topo a cada rato Hablo del amor, la que me pone chato Con mi yo así soy, ya se rompe otro plato Estoy donde estoy gracias a mi talento nato Lo desbarato, lo borgo y lo prendo Yo na' más consumo lo cual chile no la vendo Vámonos riendo, vámonos riendo Traigo chingas de pila y si me apago pues me prendo Música Gracias por ver el video.